A bailar Pelotero la bola, papiripa, piripa Que sigan, que sigan, que sigan la bola, papiripa, piripa Mira pelotero que se pare la bola, papiripa, piripa Que se vuelva a parar, que se pare otra vez Rumbero, 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 el de la rumba soy yo Como baila mi rumbita, el de la rumba soy yo Como goza mi rumbita, el de la rumba soy yo Como baila mi rumbita, el de la rumba soy yo Que sigan la bola, papiripa, piripa Se van, se van, se va la bola, papiripa, piripa Mira pelotero que se pare la bola, papiripa, piripa Abanico, 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 abaniquito ya ya Como sobra mi abanico, abaniquito ya ya Se rompió mi abaniquito, abaniquito ya ya Como sobra mi abanico, abaniquito ya ya Que sigan la bola, papiripa, piripa, se van, se van, se va la bola Mira pelotero que separe la bola Rumbero, 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 el de la rumba soy yo Como baila mi rumbita, el de la rumba soy yo Como goza mi rumbita, el de la rumba soy yo Como baila mi rumbita, el de la rumba soy yo Rumbero, rumbero, ven a bailar, el de la rumba soy yo Y siga la bola, papiri, papiri, pa' rolita por la Diosguarde Papiri, papiri, pa' rolita por la segunda Papiri, papiri, pa' jugada de quitenrol Papiri, papiri, pa' ¡Ah! ¡Ronquillo! ¡Ahí se va a llegar el cheque paradita! Abanico, 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 abaniquito ya, ya Como sopla mi abanico, abaniquito ya, ya Se rompió mi abaniquito, abaniquito ya, ya Como sopla mi abanico, abaniquito ya, ya Que siga la bola, papiri, papiri, pa' Se van, se van, se va la bola, papiri, papiri, pa' Mira pelotero que separe la bola, papiri, papiri, pa' Aquí vamos complaciendo con una de las cumbias para ustedes con gusto Y con mucho cariño le complacemos todas sus canciones Gracias por acompañarnos esta noche, estamos muy contentos De que nos den esta oportunidad de trabajar en vivo Para todos ustedes esta noche Hace tres o cuatro años estuvimos por aquí Pisando este mismo escenario Y les agradecemos de corazón la invitación que nos hacen Para volver a estar con ustedes Nos vamos a ir con más música Porque a eso venimos A cantarles, a complacerles con nuestra música Con nuestras melodías, los reyes de Sinaloa Contigo Y nos vamos con esta Para todas las gorditas de vestido cortito Hay varias, por ahí andan No quiero decir que aquí porque a lo mejor se agüita Pero vámonos pues Esta canción para ustedes con gusto y con cariño Se llama El Huequele Los reyes de Sinaloa Contigo Música 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 Música